Porque tienen hambre. Saqué una foto. Sí, también. Mira, Alejandro, ven, ven. Alex, ven. No sé si se ha acabado ya esto. Mira, mira, mira. Todos abriendo la boca a la vez. Tienen hambre, como estamos aquí. No viene el paja. No viene el amor. Sí. Pobrecito. Pues lo voy a abandonar. Lo voy a abandonar. No, a lo mejor no. A lo mejor es que viene uno. Yo no sé esto cuándo para de grabar. He hecho un vídeo. Hago una foto.